¡Muy buenas a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. Estamos en Daules y chicos, chicas, tenemos el nuevo arma. Hace nada, ha acabado el Nintendo Direct, que ha durado 40 minutazos, y entre todos los juegos que se han anunciado y han repasado, ha salido el nuevo arma de Daules. Bueno, el nuevo arma y varias cosas más que pintan muy bien. Hay mucho hype, ya os adelanto que el nuevo arma son los puños, que tantos esperaban, arma melee, y veremos cómo funcionan. Aquí se muestran uno o dos ataques. Veremos cómo va. También muchas novedades. A ver si... Bueno, nada, supongo que... O espero que Daules ponga más información en su blog, en su página web. Por ahora, solo se puede ver este vídeo, que veremos ahora, repasaremos frame a frame, en el Nintendo Direct. Aquí lo tenéis, que está todavía en live, porque están haciendo una cosa de Smash. Pues, si entráis, lo podéis buscar. He mirado la web de Daules y en el canal de YouTube de PlayDaules, y no está el vídeo, digamos, solo con la parte de Daules. Pero bueno, me ha sorprendido un montón estar viendo el direct y encontrarme esto de Daules. Una grata sorpresa. Vale, vamos a verlo. Lo he grabado aquí con el OBS. Esto es lo que estaba justo antes, que es de Assassin's Creed. Y ahora empezará... Aquí está, Daules. Vamos a ir parando frame a frame. Bueno, vamos... Lo voy a poner de seguido, por si a alguien le interesa verlo, un poco así rápido. Y vamos a ir parándolo frame a frame. ¿Veis que tenemos varias cosillas interesantes? Ahí está el nuevo arma, con una skin nueva completa, que me encanta. Por aquí, diferentes opciones. Ya sabéis que el juego va a salir en Switch, aunque no lo tenemos fecha. No sé cómo lo estáis viendo de calidad, porque como lo estoy grabando del vídeo, se ve un poco mal. Pero bueno, más o menos, os hacéis una idea. Con esto voy a acabar. Y vamos a ir frame a frame, porque hay muchas cosas interesantes. Lo primero de todo, es que va a llegar a Switch, esto ya lo sabíamos, este mismo año. No dan fecha. Podrían haber dado una fecha más exacta, pero bueno, no hay. Después, tenemos... Aquí está. Coming soon, Tempestborn Stoneclaw. O sea, la versión grande, la versión fuerte del Stoneclaw, confirmada de que será el siguiente Beemoth, por así decirlo. ¿El último cuál fue? El último fue el Scribe, que fue una especie de rework. Ya sabéis que no todos los Beemoths por ahora tienen esa versión grande. Y van a ir metiendo las demás, como hicieron con el Scarn, con el Elyon. Y esta vez lo harán con el Stoneclaw. El siguiente me imagino que será el Drask. Y no sé si con eso completarán ya todos. Puede que me deje alguno. Bueno, pero bueno, el Stoneclaw está muy bien, porque es un Beemoth que a mí me gusta mucho. Pero el punto negativo que tenía era eso, que no tenía su versión grande, por así decirlo, el hermano mayor. Me imagino que cuando lo metan, igual meten una nueva célula, como hicieron con el Elyon y con el Scarn. Esperemos que sí. Pues eso, primera información que nos dan, que se viene el nuevo Beemoth Stoneclaw. Y mira, no sé si aquí hay algo nuevo. Segunda cosa. The Scarned Master. Es como el maestro, bueno, de las cicatrices, ¿no? Algo así. A ver, esto parece un nuevo NPC. Está en el Ransgate. Está como en una nueva zona, que es como una tienda, ¿no? Bueno, es como su... Su casita, no sé qué estar haciendo. El personaje misterioso. No sé si tendrá algo que ver con la secta esta de los Anshin, de Ransgate. Yo, bueno, no creo. Pero, joder, espero que den su armadura, porque está chulísimo. Sobre todo este brazo. Los brazos están chulísimos. Y la parte esta de la cabeza también. Después vemos aquí como una bola y el tío está levitando. No sé con qué lo relacionarán con el lore, pero tiene muy buena pinta. Entiendo que es un NPC tipo el Ostiense, este, el Almirante Zai, creo que era. El de las granadas y los repetidores. Igual este tío nos trae el nuevo arma, porque veis que tiene este brazo raro. Igual es el que construye el nuevo arma. Veremos, veremos. Seguramente sea eso, aunque no lo han confirmado. Entonces, nuevo NPC. Mira, aquí lo veíamos un poco más cerca. Ahí está. Y ahora viene lo chido. Tenemos los Aether Strikers y Evolving Armor. Esto no sé qué significa. A ver si nos lo ponen más tarde en un blog. Bueno, yo ahora seguramente me vaya a dormir, pero igual por la mañana si lo ponen en el blog lo intentaré subir lo más pronto posible. Ahí tenemos los Strikers, uno a cada mano. Aunque veremos luego una imagen, que no sé si será más cinemática, pero solo lo tiene en una mano. Veremos cómo funcionan. El diseño me encanta. Supongo que irán cambiando según del bimod que sea. O puede que sea tipo repetidores que no cambian tanto. No sé, veremos cómo es. Veremos si es modular o no. Tiene muy buena pinta. Son como dos puños, pero seguramente tenga algún mecanismo de impulso o algo así con el Aether. Veremos cómo es, pero pinta muy buena. Y también vemos la armadura. ¿Será del nuevo pase? Puede que sí, puede que sea del nuevo pase. Y bueno, esto, a ver, esto ya es crear un poco de hipótesis y eso, pero quizás en el nuevo pase, que creo que de hecho este pase va a acabar en 14 días o entre 10 y 14. No me acuerdo cuántos días quedan, pero no muchos. Igual cuando acabe este pase sale un nuevo pase con esta temática y mete los puños. O sea que igual los puños están más cerca de lo que pensábamos. La skin me encanta, o sea, está muy guay. Vamos a seguir un poco. Y lo de Volving Armor, no sé qué será. O sea, no sé si es en plan que a medida que vas haciendo una cacería y vas dañando más al vimo, puede que la armadura cambie. ¿Querrá decir eso? O querrá decir un poco más general, en plan que puede ser, no sé, no sé qué podrá ser. Ponedme en los comentarios esto de Volving Armor, de armadura, o sea, que va evolucionando, qué podrá ser. Espero que pongan información pronto. Vale, aquí tenemos otra sal. La linterna también es diferente, ¿no? Es un poco rara. Sí, pero debe ser diferente también. Vale, esto no es nada nuevo. Son diferentes armaduras que ya veíamos. Esto tampoco es nada nuevo. Aquí tenemos al killshot. Aquí está. Uno de los ataques del... Bueno, simplemente es un rebote, o sea... El Stone Clone nuevo le tira una bola eléctrica y la rebota. Eso ya se puede hacer. Pero, bueno, más o menos vemos cómo ataca. O sea, es obviamente una distancia muy corta. Y, bueno, lo que dice aquí es que esperemos contenido frecuente. Bueno, ya lo sabíamos. Y no sé qué pensáis vosotros de... Voy a acabar ya el vídeo. Creo que no hay nada nuevo después de esto. Mira aquí, esto. Aquí está simplemente con un... Ah, no, 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 mira, mira, mira. No es que solo tenga uno. Es que creo que tiene los dos en uno, ¿no? Aquí hay uno, aquí hay otro. Aquí igual si haces un ataque fuerte, los dos strikers se te ponen en un mismo brazo. No sé cómo será esto, pero pinta bien, ¿eh? Pinta bien. Sí, 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 porque yo creo que tiene los dos. Pinta muy bien. Vamos a acabar con el vídeo. Que, como digo, creo que no tiene nada más. No. Aquí ya se acaba. Vale, pues esto es todo el vídeo. Voy a volver a esta imagen que se ve de esta. Decidme vosotros qué pensáis de este arma. Yo creo que puede estar muy bien. O sea, arma melee, que era lo que se esperaba. De hecho, había muchos rumores. Y, de hecho, en el libro de arte que viene en la edición coleccionista, que os enseñé cuando fui de vacaciones, que lo vi en una tienda, y supuestamente cuando me llegue la edición coleccionista, que espero que me llegue pronto, porque en algunos sitios de Estados Unidos ya ha llegado. Obviamente yo soy de Europa, igual me tarda más en llegar. Pero en cuanto me llegue esa edición coleccionista, seguramente veamos el libro de arte porque trae cosillas que pueden darnos pistas. Y en este caso, en una de estas interacciones que hice a través de la pestaña de comunidad, os puse una página del libro donde se veían conceptos de armas que igual venían al juego. Y uno de esos conceptos era como un arma de puños, de este estilo. Por lo tanto, igual en ese libro tenemos más pistas de las que creíamos. Y nada, seguramente... Bueno, no, seguramente no. Yo creo que está confirmado que el siguiente arma será un arco. Pero por ahora tendremos este. Esperemos que llegue en diez y pocos días. Crucemos los dedos. Y a ver si nos dan más información de cómo funciona. Y sobre todo lo de Volvian Armor es lo que más me tiene ahí con incógnitas. Espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios qué os parece. Y hasta la próxima. Adiós.